Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, a ver si podemos grabar hoy Ah, que extraña me siento, de verdad A ver, compras Carrefour y Carrefour solo Os voy a enseñar la de Carrefour Tampoco son todas Como he dicho en vídeos anteriores Como ya las tengo hechas tiempo No... No sé dónde están la mitad Porque ya la hemos estrenado y todo el rollo Bueno, lo primero que compramos Fue esta chaqueta Lo primero fue esta chaqueta De puntos finos en negra Sencilla, una chaqueta normal Bueno, la sorpresa fue que marcaba 8 o 9 euros Pero cuando... Ayer viendo el ticket en casa Resulta que no habían cobrado 5 Que tenía un descuento Y no habían cobrado 5 Así que 5 euros la verdad es que está muy bien Chaqueta básica negra normal De puntos finos Ya os digo, no es muy gorda, eh Es de mi hija Se la cogió ella porque quería una chaqueta negra Y ella también se cogió Y ella también se cogió dos polares Así con forma En azul marino Y el domingo cuando volvimos Se cogió otro No es negro Es como un gris oscuro Un gris marengo Los polares nos costaron 3,99 ¿Vale? Está muy bien de precio la verdad Cada uno Entonces por eso cuando volvimos el domingo Se cogió en este color Pues la chaqueta, eso Y también se cogió el gorro este Que le ha estrenado también Pero este le costó 1,50 euros El gorrico Se queda gracioso Porque es de los que cuelgan Entonces se le queda muy bonito Y Un par de cosas más Pero las descambiamos Las devolví porque no me hacía mucha gracia Una de ellas era para Cuando ella, mi hija hace los casquéis Y no No la encontré yo Es una buena limpieza Entonces han digo Antes de que se me pase la fecha Que me abonen el dinero Bueno Mi chico Como sabéis Que os comenté el otro día por Facebook Que tenía muchos Muchos morbollones En leer las 50 sombras de Grey Porque he oído Por un lado buenos comentarios Y por otro lado muy malos Bueno Pues mi chico me cogió Los 3 Creo que son 4 Pero aquí en España El cuarto no ha salido todavía Aunque según dicen El tercero es un rollazo El segundo medio medio Y el tercero ya Un rollo total Bueno deciros que llevo Casi medio leído Del primero Y de momento Christian Grey Este no me está sorprendiendo Nada vamos Un Un zagajo Ya está Ya está No tiene más Y con perra Un poco asquerosillo No sé Ya veremos Cuando termine Os comentaré Bueno pues Deciros que Estas son edición bolsillo Y costaron Y costaron cada uno 6,90 O 95 6,95 Cada uno El uno y el dos Lo mismo 6,95 Donde está Aquí Edición bolsillo Deciros que es de esta semana De la primera semana De Estamos en febrero Por si os interesa Que lo tenéis a este precio Pero vamos Que ya os digo Que no me está resultando A mi Gran cosa Muchacho Este Muy normalico De momento Pero vamos Parece que tiene la mente Un poco retorcida No sé yo Cómo me va a sorprender En fin Bueno ya os contaré El resultado De la lectura De momento Me tiene un poco aburrida La verdad No sé Ya veremos Y nada Nos vemos en el siguiente ¿Vale chicas? Venga Adiós guapetonas ¿Vale chicas?